Me tiene que preparar, pero me tiene que seguir bien Y yo, me tiene, me tiene, me tiene que preparar Y yo, me tiene, me tiene que mantener ¡Vamos! Me tiene que ser más bien Me tiene ¡Eso! ¡Y violeta! ¡Eso! ¡Y violeta! ¡Y violeta! ¡Gracias! 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 La de cintura que se le vale No te quedes más, que ya no lo sueltas ¡Vamos! Si fue que cogiste el dedo por la puerta Si fue que cogiste el dedo por la puerta Si fue que cogiste el dedo por la puerta Si fue que cogiste el dedo, parece que el dedo por la puerta Dice que cogiste el dedo por la puerta Dice Se arrojó Parece que te lo matiste Dice 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 viva ¡Hay……, vista, cómo es aquel que nos tire? ¿Aplicas que te lo poke? ¡Hay…, veis que te lo poke en la vuelta! ¿Vamos el que nos tire? ¡Los abuelos jóvenes! ¡Los abuelos de cabanilla! ¡Chao!